Hola, soy Paola Cárdenas, de Río Gallegos, Santa Cruz, 26 años de edad. Bueno, soy coordinadora del programa de protección y promoción de derechos con el eje de diversidad en el municipio de Río Gallegos. Mi militancia comenzó el año pasado cuando supe de la desaparición de nuestra compañera Marcela Chocobar que empezamos con las chicas a autoconvocarnos para estar en la búsqueda y demás pegando folletería en el centro, en distintos sectores de la ciudad. Después igual me impulsó más el hecho de haber pasado por mala praxis, por desinformación sobre la identidad de género. Y ahí me di cuenta de que hay muchas compañeras que están sin formadas sobre todo esto. A partir del año pasado igual se comenzó a ser más visible y más aceptable el tema de nuestra comunidad, pero a pesar de haber ganado lo que ganamos como la ley de identidad de género 26.743 y matrimonio igualitario, nos falta mucho todavía porque el Estado tampoco se ha preocupado por las problemáticas que tenemos ni tampoco da a conocer todas las problemáticas que hay. Y bueno, dejar en claro que está bueno informarse, capacitarse y querer llegar un poco más lejos de lo que es la prostitución que nos orilla al Estado por la decisión que tenemos en nuestra comunidad. Se da a conocer muy poco en el sistema televisivo o informativo sobre todas las problemáticas que tenemos como comunidad cada una de nosotras. Creo que si se diera a conocer cada problemática de la comunidad y se diera en el trabajo de hablar con cada una de las compañeras, sabrían que las problemáticas son muchísimas y no se están haciendo responsables de absolutamente nada. ¡Gracias!